12.38 minutos del mediodía, información de último minuto, establecemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez. Muy buenas tardes Marilyn, te saludamos a ti y a toda la audiencia de venezolana de televisión. Se genera información de interés nacional e internacional por la defensa de la soberanía y la paz en la República Bolivariana de Venezuela. Ofrece declaraciones en rueda de prensa el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello, Rondón. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos acá desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, los venezolanos y las venezolanas que nos ven, nos escuchan. Agradezco los medios de comunicación presentes acá y es para seguir ampliando la información que hace unos días nosotros alertamos a Venezuela y al mundo sobre un plan, los planes terroristas contra nuestro país. Hace unos días hablábamos de, para hacer un recuento, de un grupo de mercenarios que habían sido capturados en el territorio nacional, encabezado por un alto mando del ejército de los Estados Unidos, ciudadano Wilber Joseph Castañeda, quien permanece detenido, sometido a los interrogatorios de rigor, aportando datos e información sobre sus actividades acá en Venezuela. En ese momento anunciamos nosotros que teníamos más de 470 armas decomisadas. Las mostramos ante la, el público, ante los medios de comunicación de ese grupo de mercenarios que ya habían sido detenidos, anunciamos, dimos datos de algunos de ellos, sus vínculos, cuáles eran sus antecedentes. Es importante destacar que, bueno, es una política del imperialismo sin ninguna duda, con sus elementos de acción, en este caso, dirigidos por la CIA y el Centro Nacional de Inteligencia Español, Centro Nacional de Inteligencia Español, que es el que está al frente directamente de la operación, en el reclutamiento, en el reclutamiento, en la búsqueda, en el suministro de armas, en la operación como tal. En aquel instante, nosotros anunciamos esto, inmediatamente surgieron, y lo dijimos acá en la rueda de prensa, que ellos no tenían nada que ver, es lógico que digan que no tienen nada que ver. Nosotros estamos obligados a informar, a decir la verdad. Hoy vamos a dar detalles sobre la captura de un nuevo grupo de mercenarios, que no son los únicos que están capturados, y sus vínculos, los vínculos que tienen de operaciones. Vamos a dar información de 71 nuevas armas de guerra decomisadas, en distintos operativos, y sus vínculos aquí en Venezuela con los grupos de delincuencia terrorista, como el Tren del Llano, como el Tren de Aragua, o lo que queda de ellos. Es importante destacar la vinculación. Es una operación donde el CNI introduce a Venezuela mercenarios, introduce a Venezuela mercenarios, introduce armas, ellos establecen contacto en Venezuela con las bandas delincuenciales, para atacar puntos estratégicos del país, para asesinar a líderes dirigentes de la revolución, para hacerle daño a nuestro pueblo, y para, en última instancia, deponer al gobierno revolucionario. Hasta ahora, los resultados que ellos han obtenido, en esto ha sido el fracaso. Nosotros esperamos seguir ayudándolos a que sigan fracasando en esta empresa que ellos llevan adelante, como es la desestabilización de Venezuela. En este orden de idea, repito, y quiero trasladarme hasta acá, hasta un organigrama, o mejor dicho, un ampograma, de cómo está constituido este grupo. Hemos dicho, Estados Unidos, a través de la DEA y la CIA y el CNI, como agentes operativos. De esto no hay ninguna duda. Esto está demostrado, ellos lo saben. Ellos lo saben. Y tiene aquí en Venezuela, y en Colombia, estos ciudadanos, Álvaro Uribe Vélez, Iván Simonovic, Carlos Vecchio, Julio Borges y María Corina Machado, no son los únicos. Es la instancia de dirección de las operaciones aquí en Venezuela. Hemos capturado personas vinculadas a la violencia en Colombia, que han fungido como reclutadores, que vamos a decir ahora, reclutadores de ciudadanos para que vengan a Venezuela en calidad de terroristas, de mercenarios. Luego, baja un poco, que se vea más amplia, un poco más amplia. Fíjense. Aquí, correcto, aquí. Me paro aquí. Me paro aquí. Días, al día siguiente quizás, o el mismo día, perdón, que dimos la rueda de prensa, nosotros capturamos en el Estado de Zulia un grupo de armas. Estas armas que están aquí, estas son las mismas armas que están allá, en aquella esquina, en esa esquina. Son fusiles de fabricación norteamericana, estadounidense, tipo acá, pero son hechos en Estados Unidos por una empresa que nosotros en su momento denunciamos acá en el, denunciamos acá que es la empresa Centuriar, Centuriar, que tiene este logo, que fabrican fusiles acá en los Estados Unidos. Está autorizada por el gobierno de los Estados Unidos y son las armas que ellos utilizan normalmente para desestabilizar países. Seguimos acá. Por esta operación, todas estas operaciones tienen como elemento coordinador del tráfico de armas a Iván Simonovic. Todas. Más o menos, Iván Simonovic se ha convertido en el mercenario de venta de armas, traficante de armas. No sólo para Venezuela, sino para otras partes del mundo. Recientemente fueron capturadas unas armas en Bolivia, se han capturado un lote de armas y todas están vinculadas con Iván Simonovic. Se ha convertido en eso, en un comerciante de armas, un mercenario más. Está siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos, como es lógico, es un agente de ellos desde hace muchísimo tiempo. Fueron capturados un grupo de de venezolanos, gracias a a la acción rápida de los organismos de seguridad. Hay un ciudadano que está siendo eh, ya está por identificarse, sabemos el vínculo que tiene, alias Davis, este que está acá. Sabemos el vínculo, es la persona, es la persona encargada del envío de las armas por la vía del señor Simonovic, alias Davis, plenamente identificado su rostro. Luego, luego, nosotros, sube un poco las armas, por favor. No, sube, 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 luego, en estas mismas operaciones encontramos, en estas mismas operaciones de trabajo policial, un grupo de ex policías vinculados a Iván Simonovic, que estaba trayendo armas a Venezuela. Son, Michel Ramírez, este vive, me cortaste de aquí, Michel Ramírez, este vive en los Estados Unidos, Mauricio Andrade Santa María, es un venezolano, pero es militar activo en los Estados Unidos, Leonardo Atilio Micalite Hernández, Argenis, José Mavares Alcalá, nosotros, eh, capturamos en este, en este momento, en ese, en esa operación, 24 fusiles, que están allá, en sus partes, los fusiles los traen, los fusiles los traen por partes, aquí los arman, los ensamblan y los entregan a los grupos terroristas, son aquellos que están allá al final, aquellos que están en la, la primera, y esta parte que está acá, grupo de 24 fusiles, es importante destacar que, en, en las guías, en los reportes que tenemos nosotros, hay, eh, evidencia de, un número mayor, de fusiles que fueron enviados, por partes, nosotros estamos tras la búsqueda, de esos fusiles, de ese armamento, para, eh, neutralizar cualquier intento, que pueda hacer la derecha por esa vía, 24 fusiles, de asalto, ahí están, pásalo, súbelo, aquí, estos, entregaban armamento, a este grupo, Carlos, ahí déjalo ahí, Carlos Alberto Infante, Neomar Jesús Páez, la señora Ana Isabel Moreno, funcionaria del 6CPC, un capitán, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, José Rafael Oderman, de nacionalidad venezolana, el señor, Ricky Rafael Zapata de los Santos, y Pedro Gerardo Gutiérrez, esta banda opera, este grupo operaba, para la entrega de armas a las bandas, como el tren del Llano, el tren de Aragua, síguelo, ruedra más, a la derecha, ok, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, inmediatamente, que se hizo la primera, entrega de esta información, los organismos de seguridad, se desplegaron, nos llega la información, que los grupos que operan, en los valles del agua, vinculados al tren del agua, y al tren del Llano, tenían una operación, por los lados de tejería, nuestros organismos de seguridad, en este caso, específicamente, el 6CPC, efectuó una operación, donde, donde fueron decomisadas, 33 fusiles, que habían sido robados, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son aquellos que están allá, los tenía esta banda, allí hubo un enfrentamiento, desafortunadamente falleció, un compañero del 6CPC, en esa operación, fueron capturados, varios miembros de la banda, algunos cayeron en combate, otros fueron heridos, digo de la banda de delincuentes, entonces estaríamos hablando, de 33 nuevos fusiles, aquí están, esa banda, es del tren de Aragua, y tiene como, la llaman, Jason Comino, opera en la zona de las tejerías, está detenido el señor Arraig Escobar, un grupo de venezolanos adicionales, está detenido, y venezolanas vinculados, a la operación de esta banda, y a sus relaciones, con los grupos de mercenarios, bájala para acá un poquito, luego, en una, en esa misma operación, pero entrando, entrando por el estado Apure, venían estos ciudadanos, Baquenay José Díaz Rodríguez, Joel Manuel González Moreno, y Randy Alexander González, fueron capturados, todos vinculados, con Wilber, Jose, Castañeda, Gómez, el jefe de la banda, tienen como se llaman sus teléfonos, vinculaciones telefónicas, de contacto, estos caballeros, que fueron detenidos, pásala por favor, y vamos nosotros, aquí hasta la última, hasta acá, es correcto que aquí, no, ahí, déjalo ahí, más a la, a la derecha, ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, nosotros, la vez pasada, hablamos que teníamos, detenido, a Jose Castañeda Gómez, con sus vínculos, este ciudadano que está aquí, este ciudadano fue detenido, Renzo Yacir, Jumanchu Castillo, de nacionalidad, peruana, tenemos algunas fotos, aparte de él, para que veamos las fotos, de este caballero, vinculado, a grupos, donde él está con armamento, donde, ahí tienes una, síguelo pasando, ahí está, síguelo pasando, síguelo pasando, fue capturado, pasando, para Venezuela, en la frontera, todos, y esto parece que es una, barajita repetida, pero todos, hablan, es que están profundamente, enamorados en Venezuela, que ellos vienen a ver, a su pareja, que tienen aquí, y vienen a visitarla, pero es, es la receta, que le dieron, recuerden lo que, lo que yo dije, la vez pasada, el señor, vente otra vez, al organigrama, este señor, es distinto, al resto, los mercenarios, que han venido a Venezuela, la condición, principal, de los nuevos mercenarios, es que puedan hablar español, perfectamente, nuestro idioma, para comunicarse, este caballero, ustedes le ven su cuerpo, creo que no tiene, ni un centímetro, de su cuerpo, sin estar tatuado, con cosas, que se refieren, a, fanatismo, desde su cuero cabelludo, hasta cualquier parte, de su cuerpo, un mercenario, que venía a Venezuela, a causarle daño, al pueblo de Venezuela, luego está el señor, Daján Darmosal, este es de nacionalidad checa, está detenido, de la vez pasada, con todos los vínculos, que tiene aquí, en Venezuela, cada uno de ellos, cada uno de ellos, y surge esta figura, Jonathan Pagan González, Jonathan Pagan González, ese que está allí, ese ciudadano que está allí, ese ciudadano, es norteamericano, americano, de Estados Unidos, nacionalidad americana, y, entre, su trabajo, tenía, la de infiltrarse, en, los sectores religiosos, fue detenido, en el estado, Zulia, en un operativo, que alguien le ofreció, sacarle la cédula de identidad venezolana, y nosotros estábamos detrás de la operación, cuando llegó, fue detenido, él confiesa todos sus vínculos, con planes, planes desestabilizadores, con grupos terroristas, y detrás de él, hay un grupo poderoso del estado de Zulia, ellos saben quiénes son, ellos saben quiénes son, este caballero, cuando fue detenido, logramos capturar, a un jefe, policial de allá, del estado de Zulia, donde, a él le ofrecieron, entre, él mismo lo declara, 500 a un millón de dólares, para que le devolvieran a este caballero, para que no lo llevaran, y no lo entregaran, a la justicia, sino que, lo liberaran, entre 500 y un millón, esto está, confesado, por la persona, no, lo que pasa es que a mí me ofrecieron, este, que podía repartir, entre 500 y un millón de dólares, para la liberación, de Jonathan Pagán González, tiene todos sus vínculos, y hay una serie de personas, detenidas alrededor de este, de este ciudadano, seguimos para acá, recordemos que tenemos, detenidos, a José María, Val, Basuá Baldovinos, y Andrés Martínez Adámez, dos ciudadanos de, origen español, que son agentes, directos del CNI, del Centro Nacional, de Inteligencia Española, reclutadores, aquí en Venezuela, reclutadores de mercenarios, está también el señor, David Estrella, ciudadano americano, ecuatoriano, recuerden lo que le dije, que debían hablar, español, perfectamente, ¿para qué? para poder meterse, en las comunidades, es difícil, que alguien llegue, a menos que sea especialista, y ya van a ver los especialistas, a menos que, alguien llegue, a hablar, idioma inglés, en francés, a un barrio, inmediatamente, será detectado, pero si habla español, su, manera, y su, y la rapidez, con que pueda ser aceptado, en una comunidad, es mucho más fácil, este caballero, que está aquí, aquí surgen, ahora viene, la vinculación Colombia, Manuel Alejandro, Tique Chávez, se esconde detrás, de vínculos de ONG, pero este caballero, es un reclutador, reclutador, de Paraco, fíjense, revisen hoy, me llegó temprano, la información, de los grupos, paramilitares de Colombia, declarando la guerra, porque esto les está doliendo, yo lo escuché temprano, un audio, de alguien declarándole la guerra, desde allá de Colombia, a Venezuela, ponme el organigrama, pertenecer a una ONG, que andaba ayudando a la gente, no está ayudando a nadie, está ayudando a los mercenarios, y a los terroristas, luego está Arley Dalino Espitia, este es un mando, este es un mando, de los Paracos, Arley Dalino Espitia Lara, un mando, de los Paracos, con vínculo con los Paracos, reclutador de Paracos, este caballero, lo que yo les dije, que capturamos en el estado, Apure, que eran del tren de Aragua, los traía él, directamente, este caballero, pon otra vez la, José Marcelo Vargas, un ciudadano, americano, boliviano, español, americano, boliviano, por favor, este señor, este fue detenido, tomando fotografías, pasan las fotografías, que estaba tomando, a la refinería, las tenemos, ¿verdad? mira, esto es de su teléfono, grabaciones de su teléfono, pásalo, extraño, que un turista venga a Venezuela, a tomarse esas fotos, a tomar esas fotos, él, ya, ha declarado, que venían pues, a tomar, fotos, para buscar la manera más fácil, de tener acceso, a las refinerías, en Venezuela, para ataques terroristas, pásalo, por favor, esto es en Puerto Cabello, esto es en, en, esto es en Falcón, refinería de Cardón, en Punto Fijo, Punto Fijo, Punto Fijo, listo, luego está un ciudadano, Zahí Aguada, pasaporte libanés, pasaporte libanés, capturado, venía a Venezuela, también de turista, a buscar una novia, vinculado, Zahí Aguada, con, el señor Espitia, con la, con este caballero, Arley, Danilo Espitia, son los grupos paramilitares, los grupos de mercenarios, que quieren traer a Venezuela, sigue por favor, hablaba de los especialistas, hablaba de los especialistas, Aaron Barrel Logan, nacionalidad americano, americano, especialista en hackeo, tienes, nacionalidad americana, capturado, tienes ahí, en su teléfono, tenía datos, de, las instituciones y organismos, a las cuales estaba operando, hackeos directamente, Aaron Barrel Logan, pasa al otro, Gregory David Weber, otro hacker, recibió la misión, de realizar sabotaje cibernético, en la infraestructura tecnológica, de Venezuela, también en su teléfono, tenía allí fotos, de las operaciones, que ellos estaban realizando, esto lo tiene en su teléfono, mandando los reportes, mandando los reportes, uno de ellos llegó, cuando fue capturado, dijo, no vale, aquí nosotros vamos a atacar directamente, porque aquí no hay seguridad de nada, y fue capturado por los organismos de seguridad de Venezuela, ¿eso qué? por los organismos de seguridad de Venezuela, vuelve otra vez, todos ellos con sus vínculos, no son supuestas parejas, de quienes están enamorados, y todas tienen vínculo, con los grupos delincuentes, de el tren de Aragua, el tren del Llano, y luego está el señor David Gutenberg, Guillaume, americano, especialista en, en actividades paramédicos, su misión es, era, o es, o era mejor dicho, relacionada con ayuda, prestar ayuda en caso de heridos, en las actividades terroristas, que ellos iban a tener, este señor, David Gutenberg, Guillaume, también fue detenido, con todo el gráfico, por favor, completo, también con su, compañera venezolana, manera que aquí entran, el CNI con la dirección, de toda la operación, la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, la DEA, el gobierno de los Estados Unidos, con la DEA y la CIA, como jefe del CNI, dándole instrucciones directas, al CNI, el narcoterrorismo, que viene de Colombia, con actividades de Paracos, a Venezuela, el, grupos de mercenarios, contratados, en Europa, grupos de mercenarios, que vienen de los Estados Unidos, especialistas en hackeo, toda una operación, contra el país, además del tráfico de armas, que es necesario, para ellos traerlo, algunos dirán, no, todo eso es mentira, voy a leer, acá, comunicación que envía Interpol, el día 7 de octubre, asunto, contrabando ilegal, ilegal de armas de fuego, desde los Estados Unidos, estimados colegas, de OCN Caracas, esperamos que se encuentren bien, el programa de armas de fuego, de la Secretaría General de Interpol, ha tomado conocimiento, de un reciente envío marítimo, a Venezuela, sospechoso, de contener armas de fuego, de contrabando, se sospecha, que estas armas de fuego, fueron adquiridas ilegalmente, en los Estados Unidos, y exportadas ilegalmente, desde allí, le pedimos respetuosamente, que confirmen, si ha ocurrido, el contrabando ilegal, de estas armas de fuego, bueno señores de Interpol, vean, vean, si logran localizar, y recuperar las armas de fuego, por favor documenten, toda la información, incluyendo la marca, modelo, calibre, y número de serie, de cada arma de fuego, así como cualquier marca, o descripción, observada, en las cajas, o contenedores, de este envío, las fotografías, de todas las marcas, de armas de fuego, y en las cajas, y las cajas, serán muy útiles, para la investigación, y persecución, de esta actividad ilícita, la oficina central nacional, de los Estados Unidos, UNC, USNCB, de Interpol, ya ha cargado, las armas de fuego, involucradas, en esta investigación, en el sistema, como armas de fuego, traficadas, contrabandeadas, por favor, háganos saber, si han logrado, interceptar, estas armas de fuego, y planean retirarlas, de Venezuela, o como planean, tratar, las armas contenidas, en este envío, agradezco, de antemano, su cooperación, atentamente, Interpol, aquí está, o sea, los que tienen, los que dicen que esto es un invento, Interpol, Estados Unidos, ahora, uno se pregunta, y dice, están jugando posición adelantada, se están lavando las manos, al gobierno de los Estados Unidos, ellos saben que estas armas están aquí, hablando de marcas, en las armas, vean esta, esta aquí se ve, aquí, ¿ah? ¿se ve? pero ponla pues, ahí está, ahí está, esta marca, esta marca vino aquí, en este fusil, no la pusimos nosotros, ¿qué significa esta marca? es esta misma marca, es esta misma marca, está aquí, voy a leer algo que sale, en cualquier lugar que usted lo busque, es una bandera, lleva el nombre del general Christopher Gadsden, que la diseñó en 1775, durante la revolución de las trece colonias, fue utilizada por los marines continentales, como una de las primeras banderas del EMA, junto con la bandera de Múlti, la bandera de Gadsden, es conocida, en la cultura popular estadounidense, y también es símbolo de otros países, de otros países, como símbolo representa el constitucionalismo, el liberalismo clásico, y el libertarismo, puede representar también sentimientos de rebeldía, normalmente frente al Estado, dice, aquí está, la bandera de Gadsden, esta amarilla, junto con la bandera de los nazis, en una manifestación, en Charleston, Charleston, extraño, ¿verdad? La bandera de Gadsden, también ha sido utilizada como símbolo, por grupos e individuos de extrema derecha, en 2014, la bandera fue utilizada por Yerick y Amanda Miller, los autores del tiroteo de 2014, en Las Vegas, que mataron a dos policías y un civil, los Miller, supuestamente colocaron la bandera de Gadsden, en el cadáver de uno de los oficiales que mataron, es la extrema derecha, de los Estados Unidos, son las armas, que usa la extrema derecha, en los Estados Unidos, ustedes saben que en Estados Unidos, cualquier persona puede comprar un arma, en una farmacia, no es fácil conseguir un fusil, que un antibiótico en los Estados Unidos, para el antibiótico te piden récipe, para el fusil, pues lo venden hasta en cualquier lugar, terrible lo que pasa en los Estados Unidos, cuando Interpol, pasa esta comunicación, envía esta comunicación a Venezuela, ¿qué está diciendo? que nos cuidemos nosotros aquí en Venezuela, ya ellos saben de esta captura, nuestra, la primera, la primera, y esta, esta nueva captura de armas, también la saben, esto es como un mero trámite, ¿ves? es como un mero trámite, aquí nosotros no estamos inventando nada, aquí están poniendo en riesgo, la seguridad de Venezuela, un grupo de mercenarios, ciudadanos, de, algunas partes del mundo, que se prestan para esta tarea, contratados directamente, por el Centro Nacional de Inteligencia Española, lo repito, y lo confirmo, y lo confirmo, con el aval directo de los Estados Unidos, por la vía de la CIA y de la DEA, directamente, sin intermediarios, y el plan y el objetivo fundamental, es el derrocamiento de la revolución bolivariana, jugando posición adelantada, sí, hemos decomisado, un lote importante de armas, y vamos a seguir, y tenemos un operativo en todo el territorio nacional, para revisar, revisando contenedor por contenedor, por eso es que las hemos encontrado, seccionadas por partes, revisando envío por envío, a Venezuela, con, yo estoy nombrando aquí, un grupo de, de mercenarios detenidos, pero todo esto tiene su contraparte de Venezuela, de ciudadanos venezolanos, que han sido detenidos, que están siendo, están detenidos, judicializados, y puesto la orden de los, de los tribunales, de los, de las bandas criminales, esos fusiles, que fueron encontrados en, en las montañas de, que fueron recuperados, encontrados, no, recuperados en combate, en las, en las montañas de Tejería, fueron robados a la Fuerza Armada, serán entregados nuevamente a la Fuerza Armada, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muchos, muchos, tristemente, han contado con colaboración, y los colaboradores, están siendo detenidos, todo esto, está vinculado a una gran conspiración, contra este país, todo esto, yo, hoy anuncio, una segunda entrega, pero hay más de una segunda entrega, nosotros seguimos trabajando, día y noche sin descanso, día y noche sin descanso, revisando todo lo que tengamos que revisar, estamos trabajando por la tranquilidad, no sólo de los venezolanos, chavistas, sino de los venezolanos, de cualquier tendencia política, es la tranquilidad, y la seguridad, señores de Interpol, son más de 500 armas, ustedes saben que han salido de allá, pon las fotos de, de las de Maracaibo, para que usted vean, los organismos de seguridad de Estados Unidos, revisando, y las dejan salir, pon las fotos allí, mira, a Elias David, mandando, haciendo el envío, pásala, pásala, ahí está la empresa, Century, señores, ahí tienen, guía y todo, señores de Interpol, pásala, los fusiles, pásala, hay otra creo, ajá, en la presente gráfica, se visualiza, los oficiales, del Departamento de Justicia, de Estados Unidos, cuando realizan, la incautación, de un arsenal de armas, enviadas por alias David, desde la empresa, subcarga, empresas Texas, ellos saben, y los anteriores, nosotros, lo que ocurre, que no puedo mostrar, la grabación completa, porque estaría delatando, a quien nos envió la grabación, van los organismos de seguridad, revisan, las armas que venían a Venezuela, y las dejaron como estaban, específicamente, fue el FBI, a revisarlo, específicamente, fue el FBI, yo no puedo pasarlo, porque estaría, entregando, a la fuente, que me da la información, eso lo sabe el Interpol, lo sabe el FBI, lo sabe la DEA, y lo sabe la CIA, que son los que están operando, y envían fusiles, que las nicó, para acá, acá, en este caso, los envían, sin municiones, la mayoría de los casos, sin municiones, ¿saben por qué? Porque ellos dicen, que aquí están las municiones, porque es el fusil, reglamentario, de nuestra Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, es una lucha, de todos los venezolanos, y las venezolanas, yo pido la colaboración, hasta ahora, ha sido extremadamente importante, la información, que nos han entregado, los, los, venezolanos, que ven, algún, movimiento raro, inmediatamente, mandan la información, y nosotros procedemos, ese señor del Zulia, pagán, el señor del Zulia, Jonathan Pagán González, Jonathan Pagán González, ese caballero, tiene vinculaciones, gravísimas, en el Estado de Zulia, gravísimas, en el Estado de Zulia, para atentar, contra el presidente, de la república, contra Delcy Rodríguez, contra dirigentes, del chavismo, aquí en Venezuela, con esa cara, que ustedes lo ven, y con una fachada, de una iglesia, saben hacer su trabajo, el imperialismo trabajando, el imperialismo, operando, contactando, y nosotros vamos, hablando de acuerdo, vamos presentando, todo aquel que haya sido detenido, cumpliendo con la ley, alguien estaba preocupado, por los americanos, que estaban, o los estadounidenses, que están detenidos, en Venezuela, están muy bien, mejor, que los que están detenidos, en Guantánamo, pero mucho mejor, aquí le garantizamos, todos sus derechos, no maltratamos a nadie, no aislamos a nadie, pero estamos investigando, estamos investigando, todos estos ciudadanos, extranjeros, se les respetan sus derechos, pero sus gobiernos, deben asumir, que están viniendo, a Venezuela, a conspirar, contra un país, a atacar objetivos, civiles y militares, a atacar objetivos, de servicios públicos, para hacerle daño, a nuestro país, ayer hubo una falla, un ataque, a las líneas eléctricas, ayer, nadie crea que eso es, este, circunstancio, espontáneo, que se desgastó, no, eso no es así, si en un lugar hay mística, es en las empresas eléctricas, pero es difícil la mística, contra un ataque, contra un ataque terrorista, y que buscan, buscan los nodos, para hacerle daño, a la mayor cantidad, de venezolanos y venezolanas, nosotros seguiremos, al frente, trabajando, dando la cara, todo esto, esta información, el alto mando político, militar, la tiene clara, precisa, precisa, sabemos donde estamos poniendo los pies, sabemos, que van a seguir negando, hasta estas armas, que están aquí en las nieves, seguramente dirán, que es una calcomanía, que la puse yo temprano, la de, la de este grupo de, aquí está, don't trick on me, que creo que traduce, no me pises, es que, no me pises, el fascismo, el fascismo operando, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, puedo contestársela, la primera pregunta, la hace, Madeleine García, por Tele Sur, hola, como está ministro, buenos días, buenos días, quiere decir, que esta operación, no ha terminado, es decir, de aquí al 10 de enero, que sería como la fecha, tope para la oposición, cómo ustedes perfilan esta operación, cuántos mercenarios en total, van hasta ahorita, usted mencionó ya varios, pero en total, cuánto sería la cifra, y si hay personas detenidas acá, y qué vinculación tienen, con los dirigentes actuales, de la ultraderecha, y si tiene algo, relación también, con lo de la alcaldía, las detenciones, con la alcaldía de Maracaibo, financiamiento. Gracias, mire, como el 10 de enero, seguramente, el presidente constitucional, de la república, bolivariana de Venezuela, nosotros, todo el trabajo que hacemos, en este caso, y en todos los casos, para asegurar, llegar a ese día, en Santa Paz, como estamos actualmente, en Venezuela, fíjate, ellos están, y no han podido, hasta ahora, ejecutar un golpe noble, contra el estado, contra el pueblo de Venezuela, vínculos con la oposición, claro, ahí está la mano, escuchen las declaraciones, Simón Ovis, es el que trae las armas, y Simón Ovis dice, en su declaración, que nada se hace, sin que no lo autor, sin que lo autorice, la señora María Corina Machado, eso lo dice Simón Ovis, que es el que trae las armas, para toda esta operación, el que envía las armas, porque es muy cobarde, para venirse a Venezuela, entonces, él manda mercenarios, y la señora María Corina, está al tanto de esto, no le conviene decir nada, no le conviene asumirlo, pero ella está al tanto, de toda esta operación, y del daño, que le van a hacer a Venezuela, Venezuela y el mundo, vio a las bandas criminales, dando, haciendo videos, el 29 de julio, apoyando a la señora, María Corina Machado, estos no son inventos míos, ni yo mandé a esas bandas, que lo hicieran, y la hazaña, con la que atacaron a nuestra gente, en las comunidades, en los pueblos, un odio, una maldad, contra nuestra gente, está Julio Borges, que no pela ninguna operación, de conspiración, ninguna, que está claro, pues, Carlos Vecchio, está Uribe, seguro, seguro, no falla Uribe, no falla Duque, una operación, ellos son los encargados, de mandar sus paramilitares, para acá, nosotros, uno de los que capturamos, es un alto mando, de los paracos, y está hablando, está hablando, y diciendo, cuáles son sus vínculos, y a los que venían, aquí a Venezuela, porque ellos creen, que están en Colombia, que en Colombia, ellos los detienen, y cuando están siendo detenidos, les dicen, no, mire, yo soy tal persona, suéltame, y les pagan, no, aquí no, aquí nuestros organismos de seguridad, están muy claros, en la misión que tienen, capturados, llevados a las instancias, presentados, y judicializados, como debe ser, respetando todos sus derechos, esa vinculación, con sectores de la oposición, está muy clara, muy, muy clara, son los que, viven hablando, que todo termina, tiene su final, yo creo que el final, se está acercando, para los grupos extremistas, y les recomendamos, que no intenten nada, que nosotros estamos preparados, para tomar las decisiones, que tengamos que tomar, que cada quien, asuma su responsabilidad, nosotros asumimos la nuestra, no tiene ningún vínculo, con la alcaldía, hasta ahora, con la alcaldía, del Estado de Maracaibo, es un acto, un hecho de corrupción, que en algún momento, saldrá a la luz pública, todos los detalles. La pregunta, la realiza Oscar Pineda, por Unión Radio. Buenas tardes, Ministro. Buenas tardes. Ministro, ¿cuál es el estatus legal, de los ciudadanos, de España, Estados Unidos, República Checa, y Colombia, que, bueno, han sido detenidos, en esta trama, que usted está, pues, denunciando, y también dándonos detalles, y que por cierto, también están vinculados, con el CNI de España, en ese estatus legal, fueron, por ejemplo, ya procesados, fueron pasados a juicio, eso por una parte. Por último, Ministro, el Ministerio de Relaciones Interiores, esta institución, que usted dirige, tiene articulación, de alguna manera u otra, con los gobiernos, con las autoridades, en este caso, de seguridad, para, digamos, poder desarrollar, las investigaciones. Gracias. Gracias, Oscar. Sí, todos estos ciudadanos, ya han sido judicializados. todos estos, han sido judicializados, cumpliendo, los tiempos, que establece la ley, dándole las garantías, que establece la ley, pero haciendo la investigación, como corresponde. Ellos, todos están bien, todos, también, a nadie se ha maltratado, no lo hacemos aquí, eso lo hacen en Guantánamo, lo hacen en otros lugares. Lo que sí es cierto, es que cada uno de ellos, ha permitido, nos ha dado información, que ha permitido, armar todo este rompecabezas, con sus vínculos, con los grupos mercenarios, tráfico de armas, grupos de, delincuentes, acá en Venezuela, grupos de delincuentes, acá en Venezuela, y su vinculación política. Nosotros dijimos, la vez pasada, que todo eso, tiene una, una ramificación, con un ciudadano, que llaman, Jorman Barillas, del estado de Zulia, todos tienen contacto, con Jorman Barillas, un prófugo de la justicia, por haber asesinado, a un joven, en la universidad, hace algún tiempo, es parte de esta red, de mercenarios, contra su propio país. Estos ciudadanos, checos, españoles, norteamericanos, que han sido, peruanos, que han sido detenidos, todos, y cada uno de ellos, han sido presentados, en la instancia correspondiente. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es una de las cosas, que ellos, este, quisieran, que en este momento, nosotros saliéramos a decir, quién es el juez, quién es el fiscal, quiénes son los, los organismos de seguridad, que están operando, no lo vamos a decir. Estamos obligados a proteger, al sistema, nacional de justicia, de los mercenarios, y terroristas. Protegerlo, proteger su integridad. Con respecto, a los gobiernos, es difícil, tener una relación, con los Estados Unidos, cuando Estados Unidos, es capturado aquí, mercenario, de su ejército, de su ejército, operador, especial, de armas, explosivos, y ellos digan, que él vino para acá, de paseo. Ellos saben, que no vino de paseo. Está muy claro, que no vino de paseo. Hay otros ciudadanos, que yo no los he anunciado aquí, pero que están judicializados, también, vendrán una tercera entrega. vendrán una tercera entrega. Parte de toda la investigación, porque probablemente, si mencionamos algo, pudiéramos delatar la investigación. Pero ya están judicializados, y se va procediendo. Es difícil, entablar una relación con el CNI español, cuando el CNI, primero, niega el hecho. Ellos saben que es cierto. Ellos saben que es cierto. Que ellos son los reclutadores en Europa, de mercenarios. Y están pagando a franceses, están pagando a marroquí, están pagando a ciudadanos, de otras nacionalidades, para que vengan a Venezuela. Para causar actos, o generar actos de terrorismo en Venezuela. Es difícil tener relación con el CNI, un organismo de inteligencia, cuando te quiere tumbar. O con la CIA, o con la DEA, cuando te quieren tumbar. Ellos jamás van a admitir esto. Nosotros, está identificado, un señor ha pedido Bernal, la vez pasada lo nombré, el dueño de un hotel. Yo nunca dije, el nombre del hotel, ni el nombre de la persona. Inmediatamente salió un señor, de un hotel allá, que se llama Las Toninas. ¿Es que se llama? Las Toninas. Señor ha pedido Bernal, a decir que allá estuvieron, estuvo esta gente. Yo no lo nombré, precisamente cuidando. Y él mismo confirmó, que si habían estado allá, nadie le preguntó. Para curarse de salud, pedimos apoyo, al gobierno de Colombia, el gobierno de Colombia tiene muchos problemas internos, probablemente no le ha dado la importancia. Lo único que yo digo, que el daño que le hagan a Venezuela, se revierte para Colombia. El daño que causan aquí, se revierte inmediatamente para Colombia. Están usando, agentes del paramilitarismo, para traerlos acá, a Venezuela. Es difícil. Es difícil. cuando el FBI, manda, perdón, Interpol, manda esta nota, cuando manda esta nota, diciendo que hay un tráfico de armas, es contradictoria, inclusive. Porque ellos dicen, se sospecha, ¿no? ha tomado conocimiento de un reciente envío marítimo a Venezuela sospechoso de tener armas de fuego de contrabando. Se sospecha que estas armas de fuego fueron adquiridas ilegalmente a los Estados Unidos y exportadas ilegalmente desde allí. Sin embargo, después llega y pone. La unidad central nacional de los Estados Unidos, Interpol, ya ha cargado las armas de fuego involucradas en esta investigación, como armas de fuego traficadas y contrabandeadas. Y ellos tienen los cereales. Las cargaron al sistema. Saben que esto lo están haciendo. Entonces, es donde uno dice, están jugando posición adelantada. Se están prestando para esto. Esto es un hecho real, cierto, tangible, verificable, sin ningún tipo de duda. Es más, cuando tú escuchas que hacen campaña en los Estados Unidos para recoger fondos para asesinar a un presidente y no hay una investigación en los Estados Unidos, es difícil hablar con ese gobierno. Muy difícil hablar con ese gobierno. Cuando ellos permiten en su suelo que hayan mercenarios recogiendo dinero para asesinar a un presidente. ¿Cómo le creemos? Cuando ellos de oficio deberían haber abierto una investigación. Si aquí en Venezuela separaran cinco mercenarios y dijeran vamos a recoger fondos para asesinar a un presidente de tal lado, te garantizo que ya estuvieran presos. Inmediatamente. Porque Venezuela no se presta para eso. Pero es la hipocresía imperialista. De todas maneras, aquí va a haber justicia. Estos ciudadanos están detenidos, están bien detenidos, bien cuidados, protegidos. Y nadie les ha hecho daño. Gracias, compañero Oscar. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González de Canal I. Buenas tardes, ministro. Tomando en cuenta estas nuevas detenciones, el gobierno venezolano ha tenido algún tipo de contacto con el gobierno de Gustavo Petro para dar conocimiento sobre la detención del ciudadano colombiano detenido en esta operación. No es uno, son varios colombianos. El gobierno colombiano nos ha ayudado a nosotros a identificar el gobierno colombiano, los organismos de seguridad. El gobierno nos ha ayudado a nosotros a identificar operadores logísticos, operadores logísticos del lado de Colombia. Pero de manera formal, de manera formal, nosotros quisiéramos, por ejemplo, que ese señor del Hotel Las Toninas lo llamaran para ver qué dicen. ¿Por qué todos pasan por allá? ¿Por qué todos van a ese hotel? ¿Cuál es la relación con Jorman Barilla que les hace la reserva? Yo creo que es muy importante que los países vecinos entiendan que lo que le ocurre a Venezuela tiene consecuencias sobre ello. Porque lo aplicarían como un modo operandi para desestabilizar. Son los laboratorios que utiliza el imperialismo contra países que no le son afines en su gobierno. Contra países que tienen una posición abiertamente de independencia, de soberanía. A ellos no les interesa eso. Entonces son laboratorios que a Bolivia fueron capturados más de 200 fusiles de fabricación israelí. Pero en aquello aquí hay algunos en este lote de fabricación israelí. Esto no es mentira. Esto no es mentira este símbolo. Perdón. Esto no es mentira este símbolo. Esto no es mentira este símbolo. Esta organización no existe. Este grupo de extremistas en los Estados Unidos existe. Casualmente vino uno de los fusiles seguramente hay más con este símbolo. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué grupos están? Ahí hay pistolas hasta de me dicen que hasta de 8 mil dólares. Una sola pistola. Este es el armamento. Pueden tocarlo los periodistas para que vean que es real que no es mentira. Que no hay aquí allá están las partes de los fusiles los que hemos encontrado desarmados. Estamos tras la búsqueda de un lote que supuestamente viene señores de la Interpol aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Esperamos que en Estados Unidos hagan el suyo y eviten que esas armas salgan de allá para acá para Venezuela. porque están haciéndolo y estoy seguro que no lo están haciendo solo en Venezuela. Lo están haciendo hacia otros países que no le son afines al gobierno de los Estados Unidos. Hoy hemos hecho esta presentación 71 nuevas armas de fuego un total de 19 detenidos con nacionalidad extranjera presentados hay 14 de ellos. Seguimos en la investigación seguimos revisando vínculos nexos seguimos trabajando sin hacer mucha bulla pero tratando de hacer la tarea encomendada que es la tranquilidad de los venezolanos. El presidente Nicolás Maduro ha ordenado esta rueda de prensa para informar a la colectividad y que nuestro pueblo sepa que estamos haciendo nuestro trabajo que el gobierno nacional está haciendo su trabajo pero también que el mundo sepa que Venezuela está preparada para contrarrestar cualquier intento que contra Venezuela se intente desde afuera o desde adentro. Algunos dirán ajá telote de armas más de 500 nos llevamos ¿cuántos mercenarios son? ¿cuántos vienen? ¿en las bandas? ¿en las bandas? ¿en las bandas? ¿en las bandas? de asesinos extorsionadores que operaban aquí en Venezuela o que operaban en Venezuela? Confíen en el trabajo de las fuerzas policiales confíen en el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Venezuela seguirá siendo un territorio de absoluta paz y tranquilidad. Muy buenas tardes a todos y a todas reciban un gran abrazo Seguiremos pronto con la tercera entrega. Vamos a darle a pasar una revista aquí al armamento. Bien, han sido las declaraciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello Rondón, que en este momento realiza un recorrido por esta incautación del armamento por parte de los grupos de mercenarios. Diosdado ha dicho que son 500 en total, o un poco más de 500. Escuchemos. Aló. Estas fueron las capturadas allá en el Zulia. Nuevas, totalmente nuevas. Totalmente nuevas. Acá de fabricación, norteamericana. Estas árboles. Con sus cargadores, el grupo de fusiles FAL capturados, que fue un robo de nuestra Fuerza Armada. Allá están las armas que vinieron por partes, si me permiten. Están las pistolas, son partes de armas, partes de armas, cañones, para ser armados. Acá en Venezuela, las partes de las armas, allá están todas. Estaban trayendo accesorios que permiten que una pistola se convierta en una subametralladora. Una pistola para las bandas. Por aquí, por esta patria, no pasarán. Tengan la certeza que así será. Confía el pueblo de Venezuela, que el gobierno nacional garantiza la paz de los venezolanos y las venezolanas. Ahora sí. Hasta luego. Bien, detalles de una amplia operación de inteligencia por los organismos de seguridad de la República Bolivariana de Venezuela que detallan la incautación de estas 71 armas, que suman más de 500 en los distintos despliegues y operativos que se han realizado. Además, la detención de 19 ciudadanos de nacionalidad extranjera. Ha dicho que hay una instancia de operación y de dirección dirigida por actores de oposición. Iván Simonovic, Carlos Vecchio, Julio Borges en articulación con la DEA, la CIA, igualmente el Centro Nacional de Inteligencia de España, que figuran como reclutadores de estos grupos de mercenarios para efectuar actos y planes de desestabilización en la República Bolivariana de Venezuela. Continuarán las investigaciones, ha dicho el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello. Además, recordando lo que han denunciado las autoridades venezolanas, que se trata de una guerra híbrida la que enfrenta nuestro país, porque además abarca una constante agenda de desestabilización, ataques a infraestructuras y servicios públicos, a objetivos civiles y militares, igualmente operaciones psicológicas contra el país que buscan atentar contra la paz y la estabilidad. Continuarán las investigaciones para garantizar justamente la paz y la defensa de la soberanía nacional. Con estas imágenes y estos detalles que compartimos con ustedes, retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.